Me están hablando de vos y vos aquí, ¿cómo se está? ¿Quién? Bueno, si tienen que visitarme y voy. Un dinero único, muy reconocido, muy reconocido de su país y muy reconocido acá en Ecuador, porque su talento es inmenso, compadre. Hay también que Sebastián, bienvenido a Ecuador, bienvenido a mi cuenta, bienvenido a mi gente, bienvenido a mi cuenta querida, no a todos los que no se lo sea, se lo sea en la voz y se lo pongan. Gracias. Sí, Resenia. ¿Sabes que siempre digo lo mismo cuando vengo a Cuenca? Me muero por regresar. ¡Fuertes aplauso a ustedes! Bueno, la verdad es que yo estoy decolado aquí. Yo creo que el verdadero aplauso y el verdadero esfuerzo lo lleva mi amigo Carlos Boto, Roberto Carlos, que aparte de ser de los mejores artistas acá del Ecuador, es una gran persona, de verdad. De mis mejores amigos, de mi círculo más... Yo creo que el verdadero esfuerzo lo lleva mi amigo Carlos Boto, que no me lo hago. ¡Gracias!